La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Naucalpan y Vallejo presentan la serie de videos educativos para el taller de comunicación. Esta es una producción del Grupo de Trabajo Seminario de Comunicación para la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Información y comunicación. ¿Qué comparten y en qué se diferencian? No se deben confundir estos conceptos, pero lo importante de este video es reflexionar sobre su importancia en nuestra vida. Veamos una explicación breve y funcional. Información. Son datos que salen de un emisor hacia un receptor. Para que la información se convierta en comunicación, necesita la respuesta. Sin ella no hay comunicación, solo es difusión. Hay dos tipos de respuestas, explícitas, con palabras, e implícitas, con actitudes o lenguaje que no verbales. A ver, León, Juárez, Sofía. No tienes calificación aprobatoria. No lo puedo creer, maestra. No estoy de acuerdo. Y el otro elemento importantísimo es el propósito del emisor. Si este no se cumple, habrá que considerar si de verdad fue comunicación o quedó solo como información. No quería que hubiera desacuerdo. Te explico. De siete actividades entregaste tres, no hiciste el proyecto y reprobaste el examen. ¿Cómo le hacemos? Vamos. Bueno, sí, tienes razón, maestra. Muchas gracias. Perdón por quitarle su tiempo. Hasta luego. No lo puedo creer, maestra. Es verdaderamente injusto. A ver, no quería que hubiera desacuerdo. Te explico. De siete actividades entregaste tres, no hiciste el proyecto y reprobaste el examen. No, en verdad, al fin y al cabo no me gusta su clase. A ver, Sofía, Sofía. Oye, ¿y cómo te fue con la maestra? Me fue súper mal. En serio. O sea, reprobé. Ese es el detalle. Reprobé y lo peor fue que le gritó a la maestra. Y todo fue culpa mía de mi responsabilidad no tener los trabajos. Pues es que no han tenido nada. Ay, ya. Pero, sobre todo. Ya. Sin lugar a dudas, nuestras relaciones sociales serán mejores cuando cerremos correctamente los procesos de comunicación. Ahora reflexionemos a través de otras situaciones informativas y comunicativas. Vamos a mirar la situación comunicativa de este evento. La televisora y el comentarista son emisores y he aquí los receptores. ¿Qué se está dando? ¿Información o comunicación? Observa. ¿Eso fue una respuesta verbal y corporal o qué opinas? Pues no, porque la respuesta no se la dieron directamente a los emisores. Entonces estamos en un nivel informativo. Sigamos viendo. El estreviño. Y creo que su chiva es una especie de amuleto. Esa información me da por la forma en que lo sostiene. Aquí hay muchas situaciones comunicativas e informativas. Depende de con quién se esté intercambiando información o expresiones. Observa. ¿Y después de esto? ¿Qué se está dando entre ellos? ¿Información o comunicación? Hay respuesta implícita, pues sus movimientos corporales indican que están felices. Se lo están diciendo mutuamente, lo comparten. Eso es lo que pasa con la comunicación efectiva. Te sientes mejor con nosotros. Muchos festejaron solo si eso está bien, pero compartir da sensaciones superiores. Necesitas información para que haya comunicación. Pero cuando se da la comunicación, lo que se genera es bienestar, crecimiento y evolución. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Planteles, Planteles, Naucalpan y Vallejo, presentaron la serie de videos educativos para el taller de comunicación. Esta fue una producción del grupo de trabajo Seminario de Comunicación para la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias por ver el video. Chau, Chau. Chau, Chau. 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 Gracias.